Bueno, vamos a charlar una vez más de la vecina localidad de Santo Tomé, porque en esta ocasión tenemos en línea al concejal de Juntos por el Cambio del Pro, Miguel Weiss Akerle. ¿Cómo le va, concejal Andrés Batistela? Lo saluda, gracias por este contacto. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias a vos y a tu equipo por darme este lugar. Bueno, hay un tema que está preocupando y cada vez más acá en Santo Tomé y que tiene que ver con las constantes, ya puedo decir, fugas en la comisaría número 12, justamente acá en el departamento de la capital, porque ¿cuántas hubo en los últimos años? ¿Qué es lo que está pasando ahí, concejal? Hubo muchas fugas, reiterados motines, reiterados hechos de violencia. Esto tiene que ver con el hacinamiento que hay en esta comisaría, en donde se han generado estos calabozos para detener a algunas personas, en principio con un máximo de 16 personas, y hoy rondando los 30 detenidos, y esto genera un montón de situaciones que se salen de control, porque el edificio no tiene capacidad para alojar a tantos detenidos, y tampoco la fuerza, la policía está preparada, ni es su misión, ni su función, ni su objetivo, el tener que estar todo el tiempo a disposición de los detenidos, en lugar de estar brindando seguridad afuera del edificio, ¿no? Claro, la seguridad, además de esto que estamos charlando, es un tema, bueno, en todas las urbes, pero en Santo Tomé, hubo un asesinato hace unos días en calle Roverano, si no me equivoco, ¿cómo se está trabajando desde la provincia y desde la gestión municipal para intentar al menos paliar esta situación? Mirá, desde la provincia, el lema de espacio y orden que venía prometiendo Perotti en su campaña, y que hasta el día de hoy hay mucha gente que lo está esperando, nosotros ya hemos perdido toda esperanza de que eso suceda, no vemos que eso vaya a convertirse en realidad, no vemos el más mínimo ápice de cumplimiento de un programa integral de seguridad, Santo Tomé no es un barrio de Santa Fe, no es un pueblo grande, Santo Tomé es la sexta ciudad más grande de la provincia de Santa Fe, yo siempre trato de contextualizar de qué estamos hablando, ¿no? La provincia tiene 365 localidades entre municipios y comunas, es decir, entre ciudades y pueblos, y Santo Tomé es la sexta ciudad más grande. Estamos pegados a la capital provincial en un contexto en el cual en 30 kilómetros de la redonda tenés una influencia de un millón y pico de personas que están conviviendo. Y al mismo tiempo, más allá de la falta de un programa claro por parte de la provincia, tampoco lo hay por parte del municipio de Santo Tomé, no hay políticas para contrarrestar los efectos de la inseguridad, de la violencia que se viene dando, esto de los asesinatos, esto de barrios que suelen ser tomados durante varios días por un grupo de personas violentos, que se arrogan deberes del Estado y se autodenominan dueños de la calle, esto ha pasado en el barrio Las Vegas, esto ha sido noticia nacional, con más de 10 casas incendiadas, con hechos de violencia, con asesinatos, y con una fuerza de seguridad que terminan presenciando muchas veces estos hechos porque tampoco se sienten acompañadas por la política para poder actuar. Entonces, en Santo Tomé nosotros, por ejemplo, yo por mi ubicación partidaria en su momento con Patricia Burrich gestioné para que venga Gendarmería a nuestra ciudad, Gendarmería está en nuestra ciudad, está el Escuadrón Santa Fe Norte 1 con asiento en la ciudad de Santo Tomé, que está ubicado en calle Candioti entre Robenano y Luari, y donde hay aproximadamente 100 gendarmes desde el año 2016. Ahora, la cuestión es que hoy en día no tienen órdenes, no hay un objetivo claro, y donde, a ver, tanto un gendarme como un policía lo piensa varias veces antes de actuar contra la delincuencia porque muchas veces, lo vemos todos los días, son cuestionados cuando actúan y terminan teniendo más derecho el delincuente que el oficial que ha sido entrenado para brindar seguridad a la comunidad. Entonces, es un conglomerado de situaciones que se dan como para que la delincuencia se sienta libre de andar a toda hora por toda la ciudad sin ningún tipo de represalia en la mayoría de los casos. ¿Y ustedes, desde el Consejo, qué pueden hacer? ¿Qué herramientas se pueden aportar o que ya hayan aportado, Miguel? Desde el Consejo, yo lo que vengo planteando hace mucho tiempo es que, con una simple medida como la de controlar los accesos a la ciudad de Santo Tomé y esto no quiere decir que se detenga a cada conductor de cada vehículo, no, pero tenemos que controlar las motos impatentes que entran y salen de Santo Tomé que es un vehículo que sabemos que es predilecto para la delincuencia, para cometer actos ilícitos. Entonces, controlando los accesos a la ciudad, podemos bajar hasta un 40% de los delitos comunes de arrebato, etcétera, que se dan todos los días en Santo Tomé. Acá, todos los días, en nuestra ciudad, tenés algún arrebato de alguna cartera, alguna mochila, un celular, y cuando vos ves el camino que hace el delincuente, cruza a la ciudad de Santa Fe. Y no cruza, voy a ser extravagante, pero no cruza en helicóptero, en lancha, en nave espacial, sino que está cruzando por el puente carretero, que sería un punto crítico muy sencillo de controlar, tanto en la cabecera este, en la ciudad de Santa Fe, como en la cabecera oeste, en la ciudad de Santo Tomé. Entonces, son cuestiones que son bastante mínimas. Después, por supuesto, mejorar el sistema del centro de monitoreo, mejorar la cantidad de patrulleros, son cosas que se pueden. Pero no hay ningún tipo de planificación al respecto en lo que es nuestra jurisdicción. Ahora, me mencionabas hace un ratito, por ejemplo, sobre el final de calle Candioti, donde está asentada Gendarmería. Ahí, a una cuadra, ya no estamos en Sauceviejo. Digo, también la geografía de Santo Tomé es complicada en ese aspecto. Y tenés una ciudad que, repito, es grande, el sur, tenés una frontera bastante extensa con Sauceviejo, que va desde el río Corón hasta la autopista. Tenés el corredor de la autopista, que es otro tema. Tenés los barrios cerrados, que tienen otra fisonomía, otras características, y donde tampoco tenés ningún tipo de patrullaje de lo que son las fuerzas de seguridad. Y tenés el casco histórico de la ciudad, que en determinados horarios la ciudadanía queda librada a su suerte. Hemos asistido hace algunas semanas a la escena en la que el intendente de la capital provincial, Emilio Jatón, es asaltado en horas del mediodía en el espacio público de mayor visibilidad, de mayor calidad que tiene Santo Tomé, que es la costanera, y esto fue motivo de memes, de gracia, de chascarrillos, donde yo traté en la sesión siguiente a esta situación, de ponerle seriedad y manifestar que lo que estaba haciendo era visibilizar o exponer una situación en la que están expuestos los santotomecinos todos los días. Y esto es en el principal espacio público que tiene la ciudad, no es en una placita perdida, en el medio de un barrio, en horas de la siesta, un lunes, donde puede llegar a estar más expuesto, sino que es en el principal espacio público de la ciudad. Así que hay cosas que son bastante mínimas que tendrían que estar aceitadas, y sin embargo, repito, no hay ningún plan, ni por parte del municipio, ni por parte de la provincia. Ahora, y esta sería la última pregunta, concejal, pensando y metiéndolo, o atándolo, en todo caso, a lo político-electoral, porque se viene empujando desde los sectores opositores a la provincia y a la nación, quiero decir, la idea de conformar este frente de frente. ¿Se pueden conjugar ideas como las suyas con las de, por ejemplo, la actual intendenta de la Unión Cívica Radical, o, en todo caso, están pensando que esas diferencias se pueden dirimir en primarias? Yo creo que en esto que se habla de frente de frente, primero tiene que estar, tiene que haber una decisión de todos los partidos, de si se avanza en eso o no. Yo tengo mis resguardos en cuanto a que quizá con alguien del socialismo podemos llegar a tener grandes diferencias en este punto crítico que es la seguridad. Entonces, yo no quiero, supongamos, supongamos, yo soy aspirante a la intendencia de Santo Tomé, ¿sí? Supongamos que tenemos el gobierno de la provincia con un frente de frente y que el ministro de seguridad termina siendo del socialismo y yo intendente del PRO de Santo Tomé. No quiero tener que estar explicándole a los santotomecinos por qué tengo grandes diferencias en materia de seguridad con el ministro de seguridad. Quiero dar soluciones. Entonces, para eso me parece que lo ideal es que nos pongamos de acuerdo en varios puntos donde estemos de acuerdo, y si estamos de acuerdo, ahí sí podrá avanzar en un programa de gobierno y en un programa electoral. Pero, en principio, me parece que tenemos que ver cuáles son las coincidencias. Si no hay coincidencia y vamos a hacer un amontonamiento para ganar una elección y para, al final, terminar repartiendo cargos y no llevar soluciones, yo estoy en contra de eso. Entonces, y acá a nivel local, por ahora, Juntos por el Cambio sigue siendo Juntos por el Cambio y participamos los que venimos participando hace mucho. Yo soy fundador del PRO a nivel local, formé parte del primer minuto de Juntos por el Cambio y todo esto por convicción, no por conveniencia, sino que cuando esto no medía y cuando esto no era la ola que supuestamente hay ahora, nosotros estuvimos en el primer momento bancando la parada y planteando la necesidad de un cambio cultural, que junto por el cambio es justamente, el cambio es cultural, no es el cambio de gobierno de un gobierno por otro y nada más, sino que lo que estamos tratando de hacer es cortar con esta inercia que viene trayendo la Argentina, las provincias y los distintos municipios con costumbres que nos llevan a lugares negativos, tratar de cambiar eso. Y eso lo estamos haciendo desde el primer minuto. Los que quieran pasarse a nuestro espacio, bueno, tendrán que dar las explicaciones del caso ellos, no nos corresponde a nosotros, y por supuesto que estamos más que dispuestos para competir en unas primarias, que ha sido nuestra manera de manejarnos desde los principios de todo esto, siempre hemos competido, siempre nos ha ido bien en esa competencia, y nos estamos preparando para que nos vaya bien ante cualquier oponente que podamos llegar a tener en 2023. Consejal, muchísimas gracias por su tiempo y quedamos en contacto para alguna futura entrevista. Gracias Andrés, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, chau chau. Buenas tardes, chau chau.